Muy buenos días amigos, por fin el tiempo nos da una tregua y vuelve a apetecer cocinar y hace un calor, tengo un calor, me cachi se la va, digo voy a cocinar, ¿qué voy a cocinar con este tiempo tan caluroso? Pues una sopa. ¿Qué necesitamos para hacer una sopa? Pues necesitamos lo primero, una olla adorable. ¿Tú tienes una olla adorable? Cada uno tiene una olla que es la que más le gusta y a mí me encanta cocinar en esta de barro, sobre todo cuando llegan estos días de invierno. Lo que vamos a hacer hoy ya que hace frío es una sopa. Yo soy de cuchara, me encanta la cuchara y la sopa que vamos a hacer, pues es muy sencilla y es una sopa que se me ha ocurrido cuando te encuentras que tienes un montón de pan duro, por si alguien no se lo cree, ¿vale? Pan duro, ¿vale? Los ingredientes son muy poquitos, un poco de ajo, pimentón, unos daditos de jamón, aceite de oliva bueno y un poco de pimentón o paprika, ya lo he dicho, sí. Nada más, tres, cuatro ingredientes y en menos de media hora tenemos una sopa que te queda la lágrima, sopa de ajo o sopa castellana. Vamos a verlo. Lo primero que vamos a hacer es cortar el pan y claro, no queremos que el pan se nos rompa. ¿Cómo cortamos este pan? ¿Lo veis? Os voy a contar un truco para que se ponga un poco blandito durante un momento y en ese momento es en el momento en que lo cortamos. Fijaros lo que voy a hacer, mirad. Con un poco de papel secante ponemos el pan súper duro, ya no duro, súper duro aquí. Y ahora nos mojamos los dedos en un poquito de agua templada y simplemente salpicamos así, muy poco, ¿eh? Lo ponemos bien envuelto en ese papel en un plato y lo metemos al microondas, pero 30 segundos nada más. El pan se va a poner blandito. No va a dejar que lo cortemos, bueno, y si te atreves incluso te puedes hacer una tostada. Esto es un truquito para poner el pan blando. Voy a ello. Bueno, pues mira, 30 segundos después, mira, mira como este pan no se ha puesto para hacer un bocadillo, pero nos deja que lo cortemos. Puedes utilizar cualquier pan para esta receta. Yo aprovecho, ya os he dicho, ahora que está blandito y mirad cómo lo puedo cortar como si fuera mantequilla con un cuchillo de sierra. Cortamos el pan duro que tenemos de unos días. Lo voy a cortar en rodajitas como de un centímetro, ¿lo veis? No queremos tampoco hacer una gacha de pan. Queremos que el pan se note y se sienta. Un pan muy indicado para esta receta es el pan de hogaza de los pueblos. Ojalá y tuviera yo pan de hogaza de mi pueblo. Yo soy manchego, ¿vale? Y esta sopa se estila mucho de donde yo soy. ¡Hala! Yo creo que ya tengo pan suficiente y lo voy a poner aquí. Ahora ya que se vuelva a poner duro o que haga lo que quiera, que a mí no da igual. Lo siguiente que vamos a hacer es pelar unos ajos. Elige unos buenos ajos. Estos ajos que tengo yo son los mejores del mundo, no es por nada, ¿eh? Pero son ajos de las pedroñeras en Castilla-La Mancha. Ajo morado. Consigue los mejores ajos que puedas porque esta sopa tiene muy pocos ingredientes pero que sean de buena calidad. La verdad es que nunca he tenido claro, nunca he sabido por qué a esta sopa le llaman sopa de ajo. ¿Por qué le llamarán sopa de ajo? Bueno, es una sopa que tiene más de 500 años de historia, ¿vale? De origen humilde y que se preparaba antes los pastores para entrar en calor, ya que es una sopa muy calórica. Vamos a filetear toda esta cantidad de ajo porque no sé si lo he dicho, que ajo tiene que llevar bastante. El ajo lo vamos a intentar filetear más bien grueso, ¿vale? Para que se fría bien y no se nos queme. Y es un ingrediente que está muy presente en esta sopa. De esta forma, si cortamos todas las láminas de ajo del mismo grosor, pues no van a haber unas que se queman y otras que nos quedan poco hechas. Esto llévalo en cuenta. Así que tómate un minuto en cortar el ajo todo de la misma medida. Bueno, pues ya los tenemos. Suficiente ajo. En tu olla pones un buen chorro de aceite de oliva de la mejor calidad posible. El mío es virgen extra, mirad. Como tres cucharadas. Ahí, generoso. Y vamos a ir sofriendo el ajo hasta que empiece a tomar color. Ponemos aquí. Tenemos el ajo bailando, ¿vale? No quiere decir que esté ahí, no. Simplemente en el aceite da la sensación de que el ajo baila, ¿lo veis? Es una frase hecha. Y ahora vamos a añadir pues unos taquitos de jamón serrano o ibérico, cada uno que le ponga el jamón que quiera. Mirad, yo esto los he cortado de un hueso de jamón que tenía ahí y le voy a poner un buen puñado. Así. Esto lo repelo yo de los huesos del jamón o simplemente coge un poquito de jamón y lo cortas en daditos. Y ahora los vamos a rehogar así muy bien, junto con el ajo. Y menudo sabor que nos van a dejar en la sopa. El ajo y el jamón están bien rehogaditos y es ahora cuando vamos a sofreír el pan. Y también le vamos a dar una vuelta. Así. Vais a ver cómo el pan empapa el aceite. Esto huele de muerte, abuela. Ahora cuando el pan se empiece a poner tostadito, se va a levantar hasta dulce miel de la cama y va a venir a pedir, ya verás. Rehogado el pan también le vamos a poner una buena cucharada de pimentón. Paprika, para los que estáis al otro lado del charco. Mirad, yo le pongo pimentón ahumado de la vera. Así. Una cucharada generosa. Y le vamos a dar una vueltecita. Pero muy ligera, ¿vale? Porque sabéis que el pimentón se quema enseguida. Y hasta aquí ya tenemos nuestra receta casi terminada. Solo falta que agregar agua. Pero sabéis que a mí me gusta hacer las cosas muy sabrosas. Así que ayer preparé un caldito de pollo muy básico, un poco de verdura y carcasas de pollo. Y lo tengo aquí, mirad. Y voy a utilizar este caldito para mojar nuestra sopa. Lo echaré poquito a poco porque el caldo está frío y sabéis que las ollas de barro pues sufren mucho los cambios de temperatura y se me puede romper. Así que y ahora sigo echando hasta que cubra. Una vez añadido el caldo y empiece a hervir, le vamos a dejar hervir 10 minutitos y nada más. 10 minutos y toca probar esto porque como lleva jamón, el jamón ya sabéis que le aporta sal. Y es importante saber dónde estamos de punto de sal por si hay que ponerle una poquita o no. ¡Oh, ya mía! Está perfecta con el jamón que llevaba. Perfecta. No me hace falta poner sal. Ahora el colofón. ¿Cuál es el colofón? Que vamos a poner un huevo escalfado dentro de la sopa por persona. Mirad lo que hago. Los pongo aquí y los sumerjo solamente. Le van a faltar 5 minutos de cocción. Mirad, no te pierdas esto. Mira cómo cae el huevito ahí en nuestra sopa. ¡Madre mía del señor! Allá vamos con otro huevo. Cuando los huevos estén cocinados van a flotar. Nos vamos a asegurar que quedan bien cocinados. Aproximadamente 5 minutos. 5 minutos que cuecen los huevos. 10 minutos que ha hervido la sopa. Y aproximadamente un cuarto de hora hasta que hemos llegado aquí tenemos una sopa de ajo espectacular en menos de media hora. ¡Ah! Y una cosa muy buena que no te he dicho. Con esta sopa Drácula ni se te va a acercar, ya verás. ¡Ay! ¡Hala! Ahora esperar 5 minutitos y a preparar los platos, las cucharas a la mesa. ¡Venga todos a preparar la mesa, hombre! Voy a hacer la última comprobación de sabor. Tipo que no me aguanto. Dicen, fijaros qué tenderete más bonito que he puesto aquí para la foto y para que quede chulo. Las cosas hay que ponerlas bien, que entran por el ojo. ¡Madre mía! ¡Qué acierto! El que no come rico, bueno y económico. Es porque no quiere. Vamos a servir. Apagamos el fuego. A ver si tengo la suerte de coger un huevo. Vamos a echar un poquito de pan así. Fijaros, un plato de barro, como toca. ¿Veis el ajo ahí? ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Guille Rodríguez, en busca del huevo. Y aquí tengo uno ya. ¡Madre mía! ¡Qué plato de sopa! ¡Guau! Lo ponemos aquí y solo queda que probarlo. Le voy a poner una ramita de perejil. Que ese verde siempre refresca la vista. La pongo aquí en el borde para que no se nos estropee. Así. ¿Qué os parece mi plato de sopa? Y aquí voy a poner la olla para echarnos un poco más. ¡Tomates! Estoy más contento que un San Luis. ¡Mirad, mirad! ¡Mirad! 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 ¡Qué cosa más rica! Este huevito aquí. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Madre mía! ¡Estos resucitaron muertos! Y con el pan. Oye, ¿quién le iba a decir al pan que iba a ser tan feliz flotando en este caldo? ¡Madre mía! Y yo... ¡Madre mía! Y lo que sabían nuestras abuelas. Queridos amigos, nos vemos en el próximo vídeo. Que por cierto, vamos a hablar de alcachofas. No te lo pierdas. El domingo, en el canal. ¡Mmm! 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 ¡Mmm!